Hola amiguitos bienvenidos a mi canal sorpresas felices y juguetes divertidos miren lo que les traigo hoy, muchas mini pelotitas anti estrés para cortar ya saben que el reto es adivinar el relleno de cada una de estas porque todas tienen rellenos diferentes pero antes de empezar a cortar estas pelotitas amiguitos les quiero desear feliz día del niño espero y disfruten mucho su día y se la pasen increíble diviértanse muchísimo, ríanse a carcajadas les mando un abrazo enorme, los amo con todo mi corazón vamos a empezar a cortar pelotitas y con la primer mini pelotita que quiero empezar es con esta quiero que adivinen el relleno miren está muy muy squishy esta no hace sonidos tan satisfactorios pero está demasiado squishy la aplastamos y regresa a su forma esta pelotita la voy a cortar con un cúter vamos a ver que tiene esta pelotita en su interior y miren cuesta demasiado trabajo cortarla se resbala demasiado creo que la voy a tener que cortar con tijeras y miren por esta razón estaba tan duro porque el relleno de esta pelotita es foamy moldeable se hizo bastante dura y costó bastante trabajo cortarla la tuvimos que cortar con tijeras porque el foamy moldeable está algo duro tiene una consistencia más dura que el slime pero también me encanta jugar con foamy moldeable vean cómo se estira ¿alguien logró adivinar? díganmelo en los comentarios nuestra siguiente pelotita es esta pequeña florecita de color morado me gustaría que me dijeran que creen que tiene en su interior miren a ver si logran adivinar está un poco dura esta pelotita la voy a cortar con tijeras y la vamos a cortar exactamente por la parte del medio y miren esta pelotita tiene arena kinética de color morado ¿alguien logró adivinar? díganmelo en los comentarios la verdad es que la arena kinética me gusta tanto como el slime ¿les gustaría que les enseñara algunas recetas de arena kinética? díganmelo en los comentarios vamos con nuestra siguiente pelotita y nuestra siguiente pelotita es esta donita kawaii que tenemos por aquí miren está muy pequeñita a comparación de las otras que hemos cortado la verdad es que me encanta y está demasiado squishy díganme que creen que tiene en su interior esta pelotita la voy a cortar con ayuda de unas tijeras y miren esta pelotita tenía nieve seca y voy a intentar mezclar la nieve seca con la cobertura de la donita a ver qué pasa y miren parece que no quedó tan mal esta mezcla de hecho me encanta vamos con nuestra siguiente pelotita que es esta negra miren también está demasiado suave me gustaría que me dijeran que creen que tiene en su interior esta la voy a cortar con un cúter y esta también está dura como la primera pero miren ya salió aquí el relleno y esta pelotita también estaba demasiado dura porque tiene foamy moldeable en su interior cuando tiene foamy moldeable cuesta mucho trabajo cortarla pero está demasiado squishy se aplasta demasiado bien y regresa a su forma original y miren este es de color rosa creo que este tono de rosa me encanta y creo que este foamy moldeable me gustó más que el de la primera pelotita por el color sobre todo porque la consistencia es exactamente la misma me encanta el foamy moldeable porque además cuando se seca se hace dura y toma la forma que nosotros le queremos dar nuestra siguiente pelotita es esta de red que tenemos evidentemente tiene slime esta no la podemos rellenar de otras cosas porque entonces no saldrían estas pequeñas burbujitas pero miren lo curioso es que es de dos colores y esto es porque la hice con dos globos diferentes no se ve increíble parece una pokebola y como de esta pelotita no van a adivinar el relleno porque ya sabemos que es slime quiero que me adivinen el color de este slime y esta pelotita la voy a cortar con ayuda de unas tijeras y el color de nuestro slime es amarillo fluorescente amarillo neón me encanta miren como está muy líquido este slime y como les comenté esta pelotita la hice con dos globitos como ustedes pueden ver de dos colores diferentes no les encanta esa idea la verdad es que a mi si me encanta vamos con nuestra siguiente pelotita y nuestra siguiente pelotita es este pequeño globito de color blanco me gustaría que me adivinaran el relleno de esta pelotita miren que suave está además hace un sonido muy raro a ver si alguien logra adivinar esta pelotita la voy a cortar con ayuda de unas tijeras y le vamos a hacer solo un hoyito muy pequeño y miren el relleno de esta pelotita también es nieve seca pero en esta ocasión es de color amarillo me encanta el sonido que hace la nieve seca ya así con agua lograron adivinar es que se confunde con slime verdad cuando está rellena de nieve seca nuestra siguiente pelotita es este hermoso panda corneo que quiero que lo vean miren que bonitas orejitas sus florecitas y su cuernito dorado quiero que me digan que creen que tenga en su interior a ver si logran adivinar esta pelotita la voy a cortar con ayuda de unas tijeras les quiero comentar que gracias a ustedes sé que se llama panda corneo porque yo decía que era un panda disfrazado de unicornio pero no se llama panda corneo vamos a ver que tiene este hermoso panda corneo en su interior miren como se hizo chiquito y este hermoso panda corneo tenía en su interior slime y es un slime de calor crema miren la consistencia la verdad es que me encanta no se pega para nada este slime lo hice cuando hicimos las bromas con slime y parece que es el de flan me encanta vamos con nuestra siguiente pelotita y nuestra siguiente pelotita es esta que tenemos por aquí que es de color negro con unos detalles en color plata la verdad es que me encanta miren me gustaría que me dijeran que creen que tenga en su interior yo quiero suponer que es slime díganme ustedes que piensan que es esta pelotita la voy a cortar con ayuda de un cúter y miren esta pelotita y miren esta pelotita tiene slime y la verdad es que este slime de este color me encanta y para que quedara de este tono así tan dorado solamente la pinté con pintura acrílica dorada y la verdad es que tomó un tono increíble y este slime lo hice cuando probé recetas de ustedes y creo que es y creo que el color me encanta y creo que el color me encanta miren parece oro que les parece a ustedes este color no les encanta miren esto está increíble vamos con nuestra siguiente pelotita y nuestra siguiente pelotita la verdad es que es mi favorita ya hicimos una donita de estas de tamaño grande pero esta vez la quise hacer en miniatura y miren que bonita quedó es una hermosa donita con forma de unicornio miren aquí tenemos sus hermosas orejitas su copetito de color rosa sus florecitas su cuernito que miren quiero que vean como brilla me encanta esta donita y sobre todo por el tamaño tan pequeñito me gustaría que me dijeran que creen que tiene en su interior como este fue mi moldeable que le puse encima ya se hizo un poco durón no se alcanza a distinguir que tiene abajo así es que este si es un gran reto quiero que adivinen que tiene en su interior esta pelotita la voy a cortar con ayuda de unas tijeras cuando están así de lindas las pelotitas la verdad es que me da mucha tristeza cortarlas pero como les comento este es el fin de este tipo de videos cortarlas y vamos a ver que tiene en su interior y es arena kinética de color rosa y ya solo tenemos medio unicornio pero esta es la parte más importante porque es la parte del cuernito y esta arena kinética es del mismo color de nuestro foamy moldeable la verdad es que está muy muy bonito es un rosa neón también me encanta como se abre y se vuelve a comprimir podría estar horas jugando con arena kinética es demasiado satisfactorio vamos con nuestra siguiente pelotita que es este pequeño foquito miren como está de squishy ustedes que creen que tiene en su interior díganmelo en los comentarios antes de que la corte esta pelotita la voy a cortar con ayuda de un cúter miren que kawaii está este boquito y miren esta pelotita se me rompió solo de tocarla con el cúter ya no pude grabar esa parte pero miren tenía slime amarillo quiero que me digan si alguien logró adivinar la verdad es que este color me encanta pero ese si fue un accidente total amiguitos pero no quería dejarlos con la duda de que tenía esta pelotita en su interior la verdad es que se me abrió y no alcancé a grabar solo de rozar el cúter se me cortó vamos con nuestra siguiente pelotita y aquí tenemos nuestra última pelotita vamos a ver si logran adivinar el relleno como están muy pequeñitas no hacen ruidos tan satisfactorios como las grandes esta pequeña pelotita la voy a cortar con tijeras y miren esta mini pelotita estaba rellena de mini orbis de colores miren que pequeñitos están estos orbis están muy muy pequeños de acuerdo al tamaño de la pelota verdad y miren son de colores me encantan y es la primera vez que no me salen volando los orbis por todos lados será porque están demasiado pequeñitos y estas fueron nuestras mini pelotitas anti estrés del día de hoy me gustaría que me dijeran cuál de todas fue su favorita y cuál es su relleno favorito la mía definitivamente fue la donita de unicornio y el panda corneo díganme cuál fue su favorita antes de terminar el video amiguitos quiero ver un saludo muy especial a ByVickyLo a Zana Minecraft Creeper a Andrea González García a Números de Karol y muchas cosas más a Historias de Mayre a Yami Divertina a Alexa Elina a Skycon Gamer YouTube SKGMIT a Kathy Sánchez a Ciclana Lindoza a Isaac Ramos a Happy a Fiamma Farías a Valera MG a Mariana Francisco a Alexa Martínez a Ari Andrade a Anayeli Lara a Fernando Alvera a Eric Zarate a Squishy Slimes y más cosas a Roberto André André Núñez Valdés a Malena Da Silva a Pei Chávez a S&M a Las Aventuras de Abril y Luna a Valentina Rodríguez a Angie Espinosa a Miguel Pérez a Ibailo Ivanov a Bran Medina a Yadria Guadalupe a Slime con Lucas a Fernanda Isabela Servín Ramírez a Pamela Castelán a Arely Inocencio Cisneros a María Blog a Loli González a Devani González Delgado a Jennifer Morales a Etzel Ponce a Carla Valeria Sánchez Posada a María Fernanda a Verónica de la Cruz a Jania Ramírez a Madeline Acevedo a Luz María Sánchez a Vanessa Guadalupe a Ana Cleto García a Silvia Pérez a Mariela Sabina Cabrera a Fátima Abriones Orozco a Sara Ortiz a Alfredo Sandoval a Leslie Joana Hernández Ruiz a Neisa Arzaba a Jorge Núñez a Gatita Caguay a Naomi Hernández Pérez a Liliana Aburto a Judith Elizabeth Murias Pérez a Play Game a 2331051310 Serrano a Grecia Maldonado a Lili Bugnón a Jocelyn Nicola Espinosa a Velázquez a Romina Sierra Garate y a su prima María José a Sorpresas Felices a Constanza Mora y a Gata Caguay a Denise Balmour a América Zavala a Sergio Martínez a Miss Slimes Caguay a Ada Garza a Daira Chávez a Sami Bastida y a Daniela Manjarres a Oni Cartu a Genesis Cortés Pinto a María y Vale hacemos manualidades a Johanna Gallegos a Los Divertidos a Martina Pérez y a su prima Paloma Párez a El Mundo de Marta a Norma Avendano a Marila Sabina Cabrera y a Isabela Magnin a América Isabel 133 a Katy LOL a Karina López a Serena Moon a Isabela D'Alessandro a Sofi González a Lisette Martínez a Las Dos Mosqueteras a Esme Peña a Luis H.A a Kelly 304 a Dani Linares y a su hermana Leonora a Slime a S.M.D.A.Y a Abby Herrera a Elsa Mackenzie a Evelyn de la Rosa Campos a Ale Guay Manoleda y Simas Aleida a Uki Kuki a Linda Martínez a Keri 304 a Jana Álvarez a Alma Lencina a Azul Medina a Alejandra Maga a Ana y Estefanía Vázquez Jiménez a Xiomara Cruz a Ysel Estrada a Carmen Morales a Abril Hernández Aprendiendo Fácil y Sencillo 1, 2, 3 a Marían Puente y a Mara y a Priscila a Sin Fuegos a todos ustedes les envío un fuerte beso y un gran abrazo ahora si me despido de ustedes recuerden decirme en los comentarios cuál fue su pelotita antiestrés favorita del día de hoy y si lograron adivinar todo lo relleno si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal nos vemos en el próximo video chau chau chau